Y cada año son cientos de trujillanos que sufren de las más diversas enfermedades, afecciones y problemas oculares, muchos de ellos de gravedad si no se tratan a tiempo y con la tecnología necesaria. Ante ello pues los centros oftalmológicos aquí en provincias vienen implementándose con las más modernas maquinarias para poder diagnosticar y tratar con mayor eficiencia, rapidez los padecimientos y problemas que sufran nuestros ojos. Como lo veremos a continuación en la siguiente nota, donde conoceremos cómo se ha modernizado en uno de los centros médicos más reconocidos del norte peruano y la atención, operaciones y rehabilitación con equipos de primer nivel, de aquellos que quieren y pueden ver mejor. Bien amigos de Agenda Semanal, el día de hoy vamos a conocer cómo la medicina sigue avanzando de la mano de la tecnología, en este caso en el campo de la oftalmología y para conocer todas estas innovaciones tecnológicas que tenemos ya a la mano me encuentro acompañada el doctor Carlos Rojas Marín, él es cirujano oftalmológico y especialista pues en todo este tema. Bienvenido al programa. Muchas gracias, un gusto saludar a todo el público en casa. Doctor Carlos, cuéntenos cuáles son las enfermedades más comunes, las enfermedades oftalmológicas más comunes que se presentan en los pacientes. Iniciaremos por los procesos irritativos oculares que son las ya conocidas conjuntivitis, de las cuales las más frecuentes son las alérgicas. En la actualidad estamos muy expuestos a factores como el polvo, el viento, el sol, que va irritando la superficie ocular. Luego los procedimientos relacionados o los diagnósticos relacionados a opacidades en los medios, como pueden ser el desarrollo de una opacidad corneal, el desarrollo de catarata, que es algo muy frecuente en la población. Aquí tenemos pues una máquina que ayuda muchísimo, que es una máquina láser, ¿verdad? Vamos a conocerla, doctor. ¿Qué le parece? Claro que sí, esto es un sistema de alta tecnología en el cual la acción es totalmente automatizada. La realización del procedimiento no nos lleva más de tres minutos, es totalmente superficial y esto nos permite que sea muy bien tolerado y pueda reincorporarse a sus actividades casi inmediatamente. ¿Para qué tipo de enfermedades se recomienda una operación láser? Para aquellas personas que no pueden visualizar correctamente por defectos refractivos como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y que limita su quehacer diario. Ahora sí, ya conocimos el sistema láser. Doctor, ¿qué le parece si me enseña el resto de equipos médicos oftalmológicos? Claro que sí, acompáñenos, por favor. Doctor, y ahora nos encontramos con el primer equipo médico de diagnóstico, ¿verdad? Así es, acá estamos en un sistema de alta tecnología que se llama Pentacam, que lo que permite es evaluar la superficie corneal anterior y posterior para detectar precozmente patologías como que la tocó, ¿no? Que es un proceso degenerativo de la cornea y que con ello nos permitiría detectar oportunamente y además nos sirve mucho para la cirugía refractiva. Doctor, cuéntenos acerca de este equipo. Es un tomógrafo, ¿verdad? Así es, es un tomógrafo de coherencia óptica que lo que permite es evaluar cómo está la salud de la retina, del nervio óptico, mediante la medición de diversos planos que están en la parte interna del ojo. Nos detecta alteraciones del nervio óptico, eso nos permitiría indicar el tratamiento adecuado y hacer también un seguimiento a futuro para que el daño no afecte y pueda llevar a la ceguera al paciente. Esto nos previene mediante el diagnóstico adecuado. Doctor, ahora sí vamos a conocer los equipos de tratamiento oftalmológico como el que tenemos aquí. Sí, este es un sistema de YAG láser, es un láser totalmente distinto al que mostrábamos hace un momento. Este láser nos es de suma utilidad en aquellos pacientes que tienen hipertensión ocular y glaucoma, disminuyendo la presión ocular de forma importante. También a aquellos pacientes que han sido operados de catarata y con los años desarrollaron una opacidad de la cápsula posterior y les limita la visión, esto permite realizar lo que se llama una cápsulotomía y restablecer la visión a una buena calidad visual que tenía antes de sufrir este proceso. Y ahora tenemos otro equipo de tratamiento oftalmológico, ¿verdad doctor? Cuéntenos cuál es su función. Es un láser fotocoagulador de tratamiento sobre todo en aquellos pacientes con retinopatía diabética. Personas que tienen una diabetes avanzada y han desarrollado una vascularización anómala de la retina nos permite evitar que progrese el deterioro visual. También en aquellas personas que tienen oclusiones vasculares y tienen alteraciones a nivel de retina o también a nivel de iris con vascularizaciones periféricas que podrían aumentar la presión ocular. Y bien ya hemos conocido toda la tecnología que tenemos al alcance de la mano para pues todas las personas que tenemos algún problema oftalmológico. Muchísimas gracias doctor por esta entrevista y unas últimas recomendaciones para aquellas personas que todavía no se animan de repente a hacerse un proceso láser o una mejora de la visión. Sí, lo más importante es que ante algún síntoma, alguna dificultad inmediatamente acudir al especialista, en este caso al oftalmólogo. Mediante los diferentes sistemas que hemos visto de evaluación vamos a poder detectar oportunamente y dar una buena solución a la corrección de los ojos. Bien amigos de Agenda Semanal, así hemos conocido todas las tecnologías innovadoras que tenemos ya en el campo de la oftalmología al alcance de todos nosotros. Seguimos con más aquí en Agenda Semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!